Bueno, nosotros vamos a recuperar los puertos y aeropuertos de toda la república. ¡Opóngase quien se oponga! Ya son ocho años del nacimiento de Bolivariana de Puertos, legado que dejó nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Desde entonces se trabaja articuladamente para reducir los tiempos de carga y descarga de mercancía, para garantizar la optimización de los procesos portuarios en los siete puertos del país. Gracias al gobierno bolivariano y al presidente Nicolás Maduro, se han hecho grandes inversiones en maquinarias de alta tecnología, las cuales han permitido el desarrollo portuario nacional de manera satisfactoria. Desde la implementación de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y el nombramiento de las autoridades únicas de los puertos, se ha trabajado de forma transparente y simplificando los procesos portuarios para garantizar la rapidez de las operaciones, permitiendo la celeridad en el abastecimiento del pueblo venezolano. Esta es la premisa del Mayor General Efraín Velasco Lugo, Autoridad Única del Sistema Portuario Nacional. Bolivariana de Puertos. Ocho años. Haciendo revolución portuaria.